Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24. Nos transmitimos desde Washington, a tres cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrar a partes del mismo o lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al programa. En primer lugar, el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, José López Zamorano. Pepe, bienvenido como siempre. Gracias. Manuel Eriza, corresponsal del diario ABC de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido a esta mesa. Un placer como siempre. El primer asunto, Pepe, tiene que ver con Donald Trump. Llevamos hablando meses y meses del señor Donald Trump. Este lunes, el señor Trump hizo una propuesta y dijo que él lo que quiere es que se prohíba la entrada de los musulmanes a los Estados Unidos. Y dijo, tenemos que establecer muy bien qué carajos está pasando, dijo el señor Trump. Esto ha suscitado una serie de reacciones previsibles, pero que de todas maneras asombran, porque son reacciones en contra del señor Trump en todas partes. Aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca, por boca de Josh Ernest, el portavoz, dijo que el señor Trump no es un hombre adecuado para ocupar la presidencia de Estados Unidos. El Pentágono, por intermedio de uno de sus portavoces, dijo que el señor Trump está menoscabando la seguridad nacional estadounidense porque, entre otras cosas, hay más de 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que son de credo musulmán. En el exterior, David Cameron, el primer ministro británico, dijo que el señor Trump estaba equivocado. Manuel Valls, el primer ministro francés, dijo que el señor Trump está equivocado también porque, además, el enemigo es el islam radical y no exactamente los musulmanes. Pero el señor Trump aparentemente no les presta atención a estas críticas y dijo, en primer lugar, yo sé que políticamente lo que dije puede ser incorrecto, pero me importa un carajo. Y, en segundo lugar, señaló que el 68% de las personas en las encuestas que él tiene apoyarían si él se lanza como candidato independiente, lo cual, por supuesto, perjudicaría al Partido Republicano porque dividiría el voto conservador al menos en dos. ¿Qué opina usted de esta oleada de reacciones adversas a lo que dijo Trump? Yo creo que este es el gran parteaguas histórico del Partido Republicano. Por eso me quedo de todas las reacciones previsibles, como bien dices, de las reacciones conservadoras, porque tienes por primera vez, por primera vez en muchos años, no sé, los que estamos en Washington, no habíamos visto esta unidad del Partido Republicano que no sabes muchas veces qué es el Partido Republicano, si son los ultraderechistas del Partido del T o son los moderados como John McCain. Por primera vez estamos viendo a Paul Ryan, el presidente de la Cámara Baja, a Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, prácticamente a todos los rivales de Trump, incluso a algunos que no se habían ni siquiera atrevido a sugerir, a esbozar una crítica a Trump, específicamente a Ted Cruz, Marco Rubio, Jeff Bush, Chris Christie. Tienes al presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, todos hablando en contra de esta propuesta draconiana, polémica y muy probablemente contraproducente que podría tener el señor Trump. ¿Por qué un aumento de definición? Porque creo que si no sale el Partido Republicano, sus líderes, y muchas veces sus militantes, hacer ver que este no es el Partido Republicano que quieren, el del futuro, un partido nativista, aislacionista, sureño, regional, que no tengan ningunas posibilidades reales de ganar la presidencia, tienen que denunciar enérgicamente, como ya lo empezaron a hacer, esta actitud de Trump. Evidentemente tienes toda la razón, Trump está haciendo un cálculo político, no es ningún tonto, él sabe lo que está provocando, y creo que encaja perfectamente en la definición del diccionario de lo que es un demagogo, una persona que utiliza una estrategia política consistente en exaltar, exitar pasiones, miedo, esperanzas, a través de retórica y de propaganda, para conseguir un fin político. Yo creo que a Trump no le preocupa absolutamente al Partido Republicano, es uno de los vehículos posibles que tiene, evidentemente el gran riesgo para el partido es, como bien lo dijiste, este acto de malabarismo político, de evitar que Trump simplemente diga en un momento determinado, me salgo y provoque lo que ocasionó Ross Perot en 1992, cuando le echó a perder la reelección a George Bush, padre, justamente porque dividió el voto de los conservadores, y es el mismo escenario, un empresario exitoso como era Ross Perot, un crítico del Tratado Libre de Comercio, decía que íbamos a llegar al caos, obviamente se equivocó dramáticamente, y entonces esa experiencia histórica de alguna manera se refleja en este momento. Yo creo que el Partido Republicano haría bien salir más todavía, más enérgico a condenar las actitudes de Trump, pero realmente sí veo que este es un problema serio políticamente. Bueno, yo diría primero que efectivamente ha habido una reacción ya unánime, creo que es tarde, creo que es una reacción tardía, creo que se ha producido efectivamente el momento en el que la propuesta, en una escalada en la que se ha ido metiendo Trump, que efectivamente no es tonto, Trump sabe perfectamente lo que está haciendo, tiene además unas encuestas que se han publicado además hoy concretamente, que le dan la razón en su escalada de, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la inmigración, lo que tiene que ver con el tema de los musulmanes, había una encuesta hoy concretamente que una mayoría, estoy hablando de votantes republicanos, una mayoría clara, creo que son tres cuartas partes, concluyen que está entrando demasiado musulmán en Estados Unidos, creo que un 55-60 habla de que está entrando demasiado hispano en Estados Unidos, demasiado latino, es decir, que hay mucha, hay una especie de caldo de cultivo, probablemente incluso provocado por el propio Trump, porque estamos hablando de una especie de círculo vicioso que él mismo ayuda a generar desde aproximadamente principios del verano, y claro, estamos en un momento en el que, por un lado, el partido republicano se encuentra en una encrucijada, si realmente el señor Trump no es elegido, no es nominado, yo creo que efectivamente va a ser la tercera vía, esa especie de compromiso falso que hizo en su día, decir, bueno, me comprometo ante el partido republicano a no ser alternativa en el caso de que no gane, yo creo que se lo va a pasar por el forro de sus intereses, y yo creo, por otro lado, que a mí me parece que es lo más serio de esto, el populismo, hablaba mi compañero del demagogo, yo creo que el populista que siempre aporta soluciones fáciles a los problemas difíciles, lógicamente, todo lo que estamos tratando son problemas muy complicados, muy delicados, muy difíciles, nadie tiene una solución definitiva, y ese mensaje fácil está generando, a mi juicio, y sobre todo se verá a medio o largo plazo, un ambiente, un discurso, un caldo de cultivo en la sociedad norteamericana muy peligroso, muy peligroso, porque lo que hace el populismo es sembrar el odio, el rencor, y además divide a una sociedad, y cuando una sociedad está dividida, amigo mío, es muy complicado luego de parar esa especie de, bueno, de inercia venenosa, nefasta, etcétera, yo creo que es para preocuparse, y creo que estamos entrando, vamos a vivir probablemente, yo no he vivido todavía ninguna campaña en Estados Unidos, pero vamos a vivir una campaña muy tensa, muy difícil, donde además yo creo que el señor Trump ha demostrado que lo mismo le da decir una cosa que al día siguiente decir la contraria, con tal de mantener una línea hacia unos intereses particulares, y estoy de acuerdo que efectivamente esos intereses particulares, personales, él está haciendo su propia imagen, y no descarta tampoco ganar la nominación, yo ahora mismo creo que no es descartable, teniendo en cuenta cómo están ahora mismo las encuestas, por tanto, estamos viviendo un momento difícil y yo auguro una tensión añadida en la próxima campaña. Es que Dana Milbank, columnista del diario de Washington Post, dice que Donald Trump es el Mussolini de los Estados Unidos, es decir, Mussolini, Benito Mussolini, dictador italiano fascista. Pero fíjate que yo creo que esta caricatura que muchos ya están perfeccionando o confeccionando en torno a Trump, nos permite realmente ver qué hay detrás de Trump, de este fenómeno de Trump. Yo creo que hay que agradecerle, yo creo que hay que agradecerle a Donald Trump el hecho de que por fin alguien haya desnudado al Partido Republicano. El hecho de que yo creo que como Pepe dice, yo creo que el Partido Republicano está en un momento clave, en una coyuntura que puede marcar un antes y un después. ¿A qué me refiero? Quiero decir, cuando han tardado tanto los líderes del Partido Republicano en condenar a Donald Trump, han aceptado que en cierta medida todos ellos abrigan estos mismos pensamientos, estos mismos sentimientos. Yo creo que el discurso de Donald Trump, los desplantes de Donald Trump, lo que han dejado en evidencia es este desarme ideológico, esta ruindad moral que hay en el Partido Republicano porque más allá de la condena que hemos escuchado de Reince Priebus, de Paul Ryan o de Mitch McConnell, nadie, nadie ha aportado ideas nuevas. A mí me gustaría por ejemplo realmente ver un cambio en el Partido Republicano pero a través de propuestas concretas. No han hecho nada en materia de reforma migratoria, no han hecho nada por combatir el tema de la violencia de las armas, no han hecho absolutamente nada. Y eso te habla del desarme ideológico, de la falta de ideas en el Partido Republicano y llega un señor que se llama Donald Trump y los desnuda, los deja en evidencia. Yo creo que hay que agradecerle a Donald Trump esto y esto te demuestra hasta qué punto también Estados Unidos está, Donald Trump está hablando en nombre ya de una minoría que está arrinconada, que tiene miedo porque el paisaje demográfico de Estados Unidos ha cambiado por completo, la piel demográfica de Estados Unidos es completamente distinta. Y yo creo que el Partido Republicano, que de hecho yo ya veo una fractura de facto en el Partido Republicano, tendrá que realmente asentarse a reflexionar y decidir si realmente Donald Trump es su candidato ideal o como decía ayer Josh Earnest, el hombre que va a contribuir a que todo el Partido Republicano actual se vaya junto con él al posulero de la historia. La única salvedad que haría del comentario de Jaime, coincido en la mayor parte de él, es que si hay evidencia empírica de que los republicanos han recuperado o recobrado la razón a la hora de votar, los últimos aspirantes presidenciales republicanos que llegaron a la nominación, aunque no llegaron a la Casa Blanca, fueron John McCain y Mitt Romney. Entonces... El último momento, después de estas locuras de invitar a Sarah Palin y todo. Exactamente. Hemos visto... Que apoya a Trump, por cierto. Que apoya a Trump. Y hemos visto en procesos electorales previos que los primeros que tenían esta gran ascendencia, no el dinero de Trump, que de alguna manera explica por qué es un fenómeno que llegó para quedarse en gran medida, eran Michelle Bachmann y Rick Santoro, que eran candidatos de la ultraderecha, ¿no? Que de alguna manera se desinflaron. Entonces, yo sí creo, todavía creo que los electores republicanos, especialmente los que votan ya a la hora de las primarias, no necesariamente los que son encuestados, que siempre tienen a ser los más militantes, van nuevamente a meterse las manos a los bolsillos, razonar su voto, y en ese sentido me explico por qué en este momento, en este acercamiento ya a las primarias, al caucus, a las asambleas de Iowa y a la primaria de Nueva Hampshire, está cambiando un poco la dinámica. Ya estamos viendo a Ted Cruz en ascenso, no que eso sea necesariamente bueno, estamos viendo a Marco Rubio en ascenso, estamos viendo que Trump está desinflando, y creo que tiene que ver un poco esta retórica inflamada de Trump, a el hecho de que él nunca quiere perder la vanguardia. Yo siento que su estrategia es mantenerse al frente, no importa lo que diga, ¿no? El contenido del discurso político para él es irrelevante, en la medida que le permita atraer la atención y por lo tanto desinflar las perspectivas que tienen el resto de sus contendientes. Yo me acuerdo un titular que publiqué en julio, me parece que fue nada más llegar aquí, a principios de agosto, que era Trump revienta la carrera republicana, y efectivamente Trump la reventó porque el discurso populista revienta todo lo que tiene alrededor, porque es muy fácil de hacer y porque tiene una repercusión, sobre todo en un momento que hay un caldo de cultivo social, rompe todo tipo de discurso racional, y lo que ha ocurrido, y yo sí creo que en el Partido Republicano hay diferentes discursos, yo creo que ahora mismo el discurso de Jeff Bush, por ejemplo, está en las antípodas de Donald Trump absolutamente, es un discurso racional, razonable, es verdad que él no funciona como candidato a la hora de comunicarlo y de transmitirlo, pero es un discurso bastante razonable desde el punto de vista de la inmigración, desde el punto de vista de la solución al problema del terrorismo, etc. Entonces yo creo que hay diversos discursos y posturas que es muy interesante lo que vamos a ver en el próximo debate, porque ahí se puede producir por primera vez probablemente, aunque ha habido ya un amago, la gente tiene que arriesgar, es decir, hasta ahora yo creo que lo que ha habido es un discurso imperante de Trump, nadie se atrevía a llevarle la contraria, en parte porque probablemente había un sector conservador de voto que nadie quería ir contra él, y en parte porque cara a cara, cuando alguien rompe y no tiene nada que perder, es muy difícil de combatir racionalmente. Entonces yo creo que ahora probablemente el próximo debate, la semana que viene, el día 15, podamos ver por primera vez como la gente arriesga más y puede haber probablemente incluso un cierto enfrentamiento con Donald Trump en momentos determinados. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN24 desde Washington. José Jaime, hubo elecciones legislativas en Venezuela el pasado domingo, el triunfo aplastante de la oposición, han superado la barrera de los 112 escaños, de un total de 167, lo que les da los grupos opositores, lo que llaman una mayoría cualificada, quedan prácticamente con todos los poderes en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha reaccionado con dureza ante esta victoria de la oposición. Les ha pedido la renuncia a todos los ministros para empezar, pero además ha dicho que él no va a rechazar todas las leyes de esa Asamblea Nacional, de esa Asamblea Legislativa en nueva, y que lo va a hacer de una manera, con una respuesta, ha dicho así, con una respuesta revolucionaria y socialista. Y además está tratando de que se pueda nombrar, en el periodo que le resta a esta Asamblea, que termina a principios de enero, se puedan nombrar a 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que normalmente cuando hay una disputa entre el gobierno, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, eso lo diría el Poder Judicial, y si el Poder Judicial queda en manos del chavismo, será muy complicado para la oposición salir adelante. Eso es lo que está haciendo el señor Nicolás Maduro de momento. ¿Cómo puede resolverse entonces la crisis en Venezuela? Porque el señor Maduro incluso dijo en las últimas horas que no está dispuesto a firmar una ley, para la cual es competente la Asamblea con mayoría de la oposición, que les dé una amnistía a los presos políticos como Leopoldo López y los devuelva a la calle. Dijo que él no piensa firmar una ley así, que la piensa rechazar, porque además hay que castigar a los asesinos. Y está claro que quien fuera el fiscal en el proceso de Leopoldo López huyó de Venezuela y aquí en Estados Unidos dijo que todavía ha sido un montaje. ¿Cómo resuelve uno ese lío? Fíjate, yo confieso que después de escuchar el mensaje de Maduro y los anuncios, Maduro se está relamiendo las heridas. Ha sido una derrota en toda regla, en todos los frentes. Y yo creo que lo que está demostrando Maduro es que tiene muy mal perder. Y es muy preocupante. Yo creo que cuántas veces no hemos visto este guión del déspota que es desposeído del poder, que se atrinchera. Y hemos visto muchos casos. Ahí tenemos a Chauchesco. Cuando el pueblo le dio la espalda, mira cómo terminó Chauchesco. Y yo creo que ese es el enorme riesgo que enfrenta Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro el pueblo le ha dado la espalda. El hartazgo lo ha arrinconado. La gente ya no puede vivir con esta crisis económica sin precedentes. Y a estas horas que Maduro venga y les reclame a los que él consideraba sus leales que les iba a dar unos taxis chinos, les iba a dar a ustedes unas viviendas, pero ahora como no me apoyaron, se joden. Entonces, esto te habla de la estatura política de Nicolás Maduro. Y es muy preocupante. Yo decía, en cuanto se conocieron los resultados, que yo tenía la esperanza, primero, de que la oposición subiera a administrar esta victoria, que hubiera un cierre de filas. Pero, francamente, no esperaba una reacción tan visceral de Nicolás Maduro. Yo creo que va a ser muy preocupante. Si las cosas siguen con este tenor, va a ser muy preocupante. Maduro, los militares van a tener que prácticamente pensárselo dos veces y van a estar dispuestos a proteger un jefe de Estado que se va a trincherar, que va a defender a capa y espada, que va a hacer todos los cambios en la magistratura para que teniera sus leales y desde ahí defender las conquistas de la revolución, entre comillas. Yo creo que es muy preocupante, Juan Carlos. Yo creo que vamos a ver, ojalá que Maduro recapacite, ojalá que los militares se pongan los pantalones y ojalá que la oposición sea suficientemente sabia y paciente para administrar este difícil momento de transición. Manuel. Yo creo que lo ha resumido muy bien. Yo creo que en la historia, históricamente, siempre se ha dicho que hay dos motivos por los que puede haber una revolución o por lo que el pueblo se puede revelar, que es el hambre y la libertad. Yo creo que Venezuela, en este momento, reúne las dos características porque la libertad es evidente, que está restringida, es muy evidente, sobre todo por la presencia de presos políticos en las cárceles, que es el signo más evidente. Y el hambre, pues efectivamente, la situación económica de Venezuela ahora mismo es dramática, y además crecientemente dramática. Yo, ayer, me parece que era ayer cuando veía que el precio del crudo, del barril, sigue bajando, el precio del petróleo. No es que sea la culpa del petróleo, porque se le echa la culpa al petróleo, realmente la culpa es de una pésima gestión, que comenzó, por cierto, Chávez, no es una gestión económica mala de Maduro, sino que ya se inició con la etapa de Chávez, y que Maduro no solamente la ha mantenido, sino que la ha empeorado, incluso. Y en este momento, Venezuela no tiene recursos, no tiene capacidad para gestionar económica y socialmente la crisis. El señor Maduro, yo, a mí no me ha sorprendido la reacción, porque al final no deja de ser una reacción coherente con lo que ha sido toda la etapa anterior. Es verdad que hay unos resultados absolutamente cruciales y un mensaje directo, frontal, de una victoria aplastante de la oposición. Y yo creo que la situación es muy, muy delicada. Creo que la oposición hasta ahora lo ha hecho bien, ha sabido gestionar con madurez, con cierta tranquilidad estos días, pero creo que va a tener que tirar mucho de moderación y de calma y de unidad, sobre todo, para resistir lo que va a venir. Efectivamente, si Maduro, con esa intención de seguir controlando la justicia y de seguir controlando el Parlamento, que ahora no puede hacerlo de hecho, pero lo puede hacer desde el propio Ejecutivo, creo que puede haber un enfrentamiento muy importante. A tener en cuenta el hecho de que el señor Maduro se haya visto obligado a reconocer la victoria de la oposición, porque precisamente los militares del Ejército lo han querido, y eso puede marcar también su futuro. No creo que tenga tanto margen de maniobra como para, digamos, actuar frontalmente contra el Parlamento. Pero vamos a ver ahora, muy importante, lo que decías de la justicia. Si mantiene el control de la justicia o si el propio Parlamento es capaz de sacar adelante esa renovación. La gran interrogante geopolítica es, ¿qué va a hacer China con esos 100.000 taxis que ya no le va a hacer el problema? ¿Qué va a dar la espalda a Venezuela? Realmente, sí, de la misma manera que encomiamos cuando se discutió el primer desenlace de las elecciones, la actitud, digamos, de humildad que mostró inusualmente Maduro cuando reconoció el triunfo, luego de este discurso incendiario en el cual había hablado de que vamos a ganar como sea y correrá la sangre, etcétera, y salir a la televisión y decir que perdieron, por las razones que sea, hay muchas versiones, que si los militares lo presionaron o lo que sea, bueno, salió y lo dijo. Ahora es preocupante que utilice este nuevo lenguaje en un sentido revanchista, porque la confrontación política, así sea institucional, obviamente es jugar con fuego, en una circunstancia muy volátil, donde no solamente estamos hablando de que hay apasionamiento ideológico, que está bien que haya, que está bien que defienda cada quien sus puntos de vista, nadie tiene la razón, nadie tiene la verdad, obviamente quien gobierna tiene pruebas o no de demostrar si está siendo eficiente, pero el hecho de estar jugando a esta idea de todo lo que digan lo voy a rechazar, voy a vetar la ley de la amnistía, vamos a imponer a los 12 magistrados, justamente para que sea una especie de frente de contención de cualquier acción de la oposición, creo que no arroja buena luz, porque de alguna manera la oposición había mostrado, por lo menos una expresión retórica clara, cuando ganaron fue, que iban a hacer esto como una forma de paz, una forma de buscar la solución a los problemas de Venezuela, y evidentemente confrontar a la nueva asamblea constituyente, que estará operando a partir de finales de enero, con el ejecutivo, contra el aparato judicial, no es la mejor manera de resolver las cosas, y estamos viendo los problemas de la inseguridad en las calles, el problema del abasto, el problema de la caída en los precios del petróleo, que ha afectado a todo mundo, pero que Venezuela es fundamental, porque obviamente es una de sus más importantes, o la más importante fuente de ingresos, entonces obviamente esto, muy preocupante, ojalá haya recapacitación de ambas partes, y que usted busque, yo siempre quiero ser optimista, se busque alguna salida negociada a esta crisis. Últimos tres minutos del programa, dos minutos y medio, Manuel, para un apunte que tiene que ver con la campaña en España, hay elecciones generales, elecciones al parlamento, de donde saldría el nuevo presidente del gobierno, el 20 de diciembre, en menos de dos semanas, en las encuestas aparece en primer lugar, Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular, el actual, el Partido Conservador, y además compiten con él en los sondeos, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, Albert Rivera, del Grupo Ciudadanos, que se considera de centro derecha, y Pablo Iglesias de Podemos, candidato de izquierda, que en las encuestas ha ido cayendo, en lo que tiene que ver con la buena imagen. Bueno, entró a la campaña Felipe González, expresidente socialista, y en Bicalbar, un barrio de Madrid, una localidad de Madrid, refiriéndose a Pablo Iglesias, dijo, bueno, parece que este señor ahora no se acuerda de que estuvo apoyando al chavismo, y ahora está hablando de una serie de cosas, y de puertas giratorias, cuando antes apoyaba al chavismo, y antes fue incluso contratista, algunos miembros de Podemos, del chavismo y demás. ¿Esto será rentable para el Partido Socialista, perjudicar a Podemos, o por el contrario, fortalecer al Grupo de Iglesias? Bueno, es cierto que ahora mismo, la clave de esta campaña electoral, y de lo que puede ocurrir el 20 de diciembre, además que aquí hay un porcentaje de indecisos, que por lo tanto no se ha producido en 30 años, estamos en torno al 30, 35%, yo creo que la clave es el Partido Socialista, porque la debilidad del Partido Socialista, está llevando ahora mismo, a que Podemos sí que ha repuntado, por lo menos según las encuestas, en la nuestra, en ABC, lo recogía el otro día, y hay una pugna en torno al centro izquierda, muy interesante, según la cual, si el PSOE no logra fortalecerse, o no logra, o por lo menos parar esa especie de debilitamiento progresivo, probablemente haya un reparto de votos hacia Podemos, incluso hacia Ciudadanos, y eso beneficiaría, en este caso al Partido Popular, que digamos, la distancia podría ser mayor con respecto al segundo. Hay una batalla por el segundo puesto, yo creo que finalmente el Partido Socialista será segundo, pero Ciudadanos ha ido recortando terreno, precisamente por esa pugna, esa debilidad del PSOE, que ha obligado a Felipe González a echar el resto, en los últimos días de campaña, y probablemente la última semana, veamos a Felipe González echando el resto, porque Felipe González sigue siendo una persona de un gran carisma, que en ese sentido, bueno, pues atrae un cierto sector tradicional del Partido Socialista. Con respecto al mensaje, yo creo que tiene razón, aunque yo creo que tengo que decir que Podemos, en el discurso de fondo, de denunciar las puertas giratorias, de denunciar lo que ha habido un cierto enriquecimiento de mucha gente de una manera perversa, yo creo que tiene razón. Lo que pasa es que no puede dar ejemplo cuando ha sido un partido financiado originalmente, o en gran medida, muchos de sus correligionarios por el chavismo, y hombre, que ahora intente evadirse esa especie de etiqueta chavista, que es justa reconocerlo, que intente evadirla, y te intente solamente criticar, y no ser criticado, pues me parece que de todo es acertado. 30 segundos, Jaime Hernández. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho bien en sacar al escenario a Felipe González, un político con una cintura increíble, es un estratega electoral impresionante. Además, yo creo que Felipe González lo está disfrutando, es un hombre que dice, la venganza se sirve fría. Después de las acusaciones que le lanzó Pablo Iglesias, que venga Felipe González y le dice, bueno, acuérdate, ustedes asesoraron al chavismo, y mira cómo está terminando Venezuela. Yo creo que es un buen momento. Dudo, no sé hasta qué punto su discurso o su intervención va a significar un correctivo en la intención de voto, pero lo que sí creo que es importante para no evitar el desfonde o que el PSOE se venga más porque la campaña no estaba levantando. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Pepe López Amorano, Manuel Eriza, José Jaime Hernández y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.